bueno vamos con el siguiente problema resuelto toyota corolla 2010 hicieron cuenta el patrón ya había intentado que le borraron la bendita luz de la llanta cero luz vamos a ponerlo en parqueo apagamos el carro patrón lo volvemos a arrancar la luz ha desaparecido patrón qué recomendación nos da usted a la gente que nos ve patrón bueno que venga a visitarlo aquí en su taller le recomiendo que es una excelente persona buen mecánico muchas gracias para los quieran venir pues visita lo aquí a su taller muchas gracias patrón bueno ahí está el patrón está dando aquí su referencia le hemos arreglado su vehículo y la luz se la desaparece así que si tienes ese problema que no te pueden borrar la luz venite conmigo deja las chanclas tiradas y aquí con mucho gusto te voy a decir si el sensor está malo le falta aire en las 50 10 gareth avenue best be made 240 354 889 7 sin miedo al éxito